Como no tengo canoa Hasta donde ha nacido el niño en un homil de casita Todos los negritos van a Belén a felicitar a María y José Porque el niñito Jesús ha nacido ya Porque el niñito Jesús ha nacido ya Como soy bien pobrecita, nada le voy a llevar Como soy bien pobrecita, nada le voy a llevar Le ofrezco yo mi valsita, pa' llevarlo a navegar Le ofrezco yo mi valsita, pa' llevarlo a navegar Todos los negritos van a Belén a felicitar a María y José Porque el niñito Jesús ha nacido ya Porque el niñito Jesús ha nacido ya Ya vienen, ya vienen los pastores Ya vienen al niño a adorar Ya vienen, ya vienen los pastores Ya vienen al niño a adorar Que ha nacido el rey del mundo Que ha nacido el salvador Que ha nacido el rey del mundo Que ha nacido el salvador Vino por mi cumpleaños Vino porque estoy contento Noche buena, noche buena Noche de paz y alegría Vamos a ver al Mesías Vamos cantando Vamos corriendo a volar Vamos cantando Esta tomada alegre y sentida Al niño a ver a Belén Esta tomada alegre y sentida Al niño a ver a Belén ¡Suscríbete al canal! Ya vienen, ya vienen los pastores Ya vienen al niño a adorar Ya vienen, ya vienen los pastores Ya vienen al niño a adorar Que ha nacido el rey del mundo Que ha nacido el salvador Que ha nacido el rey del mundo Que ha nacido el salvador Vino por mi cumpleaños Vino porque estoy contento Noche buena, noche buena Noche de paz y alegría Vamos a ver al Mesías Vamos cantando Vamos corriendo a volar Vamos cantando Esta tomada alegre y sentida Al niño a ver a Belén Esta tomada alegre y sentida Al niño a ver a Belén 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 Cuando el niño Dios nació, sucedieron muchas cosas, que San Lucas no contó, 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 por ejemplo, cuando el cielo de campana se vistió, por ejemplo, cuando el cielo de campana se vistió, y en el techo del pesebre un curtealito cantó, y en el techo del pesebre un curtealito cantó, y en las calles de la aldea, un bosquejito ladró, y en las calles de la aldea, un bosquejito ladró. Oiga usted, señora Juana, cuando el niño Dios nació, oiga usted, señora Juana, cuando el niño Dios nació, sucedieron muchas cosas, que San Lucas no contó, sucedieron muchas cosas, que San Lucas no contó. También estuvo el amor en los labios del pastor, también estuvo el amor en los labios del pastor, y en el pelo de la virgen, una abeja se enredó, y en el pelo de la virgen, una abeja se enredó, en el pelo de la virgen, una abeja se enredó, oiga usted, señora Juana, cuando el niño Dios nació, oiga usted, señora Juana, cuando el niño Dios nació, sucedieron muchas cosas, que San Lucas no contó, sucedieron muchas cosas, que San Lucas no contó, sucedieron muchas cosas, que San Lucas no contó. No. 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 Lindo, vente a su puerta, desde mi veleda, yo vengo a cantar, hasta mi domingo. Desde mi veleda, yo vengo a cantar, hasta el niño lindo, vente a su portal, a pedir sincero y con el corazón, nos proteja siempre, con su bendición. Fernández de cebada, y figo de corteza, será porque va a llegar, el niño a la Navidad, será porque va a llegar, el niño a la Navidad. Desde el campesino, consuelo del pobre, desde el campo flores, traigo a su porta, desde el campo flores, traigo a su porta. Desde mi veleda, yo vengo a cantar, hasta el niño lindo, vente a su portal, a pedir sincero y con el corazón, nos proteja siempre, con su bendición. Fernández de cebada, y figo de corteza, será porque va a llegar, el niño a la Navidad, será porque va a llegar, el niño a la Navidad. Fe del campesino, consuelo del pobre, fe del campesino, consuelo del pobre, desde el campo flores, traigo a su porta, Desde el campo flores, traigo a su porta, fe del campesino, consuelo del pobre, fe del campesino.